Hoy me voy como una loca Porque yo quiero gollar Hoy no le para morar Traeré a un caibado El bueno sube la mano, tiene que darse La mano pa' arriba, anda pa' arriba Pise, pise, pise Pise, 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 pise Pise, pise, pise Lo pico como una loca Mañana te trabajo, te lo pico Porque yo estoy igual, te lo siento Lo corto, te cobro, lo pico No le para nada, no, no, no El bien no la pierda, no, no Esta yo lo hice pa' que esta quita Deja de este vecino Me estaba tocado y estoy loco Estoy loco, estoy loco Toco pa' que me sacaron Lo que tengo encima de la foto Y la gente se va a cruzar la ropa Hoy me voy como una loca Hoy me voy como una loca